de México, que se celebra el 1 y 2 de noviembre para honrar a los muertos. Entonces, en estas cuatro sesiones les vamos a estar explicando un poquito más acerca de esta celebridad, que también se celebra en América Latina completamente, sobre todo acá en Chile, en las partes andinas de Chile, en la parte del norte también, para que ustedes puedan ver. Le doy la palabra a Llanos para que ustedes empiecen también a juntar sus materiales y veamos qué vamos a hacer hoy en Cocina Saludable y Día de los Muertos. Muchas gracias, Javi, por esa muy buena introducción. Como decías tú, este club, su temática es el Día de los Muertos y lo vamos a abordar desde muchos puntos. Y hoy lo vamos a abordar desde la comida, ¿ya? Una de las cosas que se hace en México para el Día de los Muertos es preparar la comida favorita de las personas a las que estamos celebrando. Y una de las cosas que vamos a hacer hoy, que los quiero invitar, son cocadas. A ver, quiero verles, que levanten la mano los que han comido cocadas alguna vez. ¿Han comido? ¿Sí? ¿Y les gustan las cocadas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las cocadas son un postre típico de Latinoamérica y usualmente se hacen con algo seco y algo húmedo, ¿ya? Hay algunas cocadas que se hacen con harina de trigo, harina tostada, ¿ya? Y le echan miel o leche condensada, pero hoy vamos a hacer unas cocadas que son un poquito más saludables que esas. Porque queríamos cocinar algo que ustedes pudiesen disfrutar sin tanta azúcar agregada, ¿ya? Y para esto yo les pedí muchos materiales. Les pedí plátanos, que los tengo acá. Les pedí que los plátanos estuviesen lo más maduros posibles. ¿Pueden mostrarme sus plátanos? Muy bien, genial. También les pedí un pocillito, ¿cierto? Un pocillo, el mío es un poquito grande, porque yo estuve practicando en la semana, hice muchas cocadas. También les pedí coco rallado, ¿ya? Les pedí avena, que acá la tengo, tengo mucha avena. Y también les pedí platos, les pedí un platito pequeño y un platito grande. Y tenedor y cuchara, ¿ya? Genial, 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 genial. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y también les pedí un polvito en especial. Yo les dije que podía ser milo o colacao o polvo de cacao. Yo acá estoy usando polvo de cacao. Ya nos preguntan cuánto cacao es por el chat. Depende, porque por ejemplo, yo acá tengo, no tengo mucho polvo de cacao, pero es porque a mí no me gustan con tanto sabor a chocolate. Entonces, el polvo de cacao nosotros se lo echamos a las cocadas para que tengan un sabor distinto. Entonces, ahí es un poco al gusto, ¿ya? Y vamos hirviendo también porque la consistencia es algo muy importante, ¿ya? Al principio puede que nuestras cocadas no queden tan duritas, pero las vamos a tener que meter al refri por unos minutitos, ¿ya? Y luego de meterlas al refri las vamos a poder probar, ¿ya? Con 10 minutos es suficiente para que las cocadas se endurezcan y también para que la avena, que es uno de nuestros ingredientes importantes, pueda absorber la humedad del plátano. Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primer paso? Que yo voy a mostrarles acá mi mesa de trabajo y van a ver mi cara por acá. Es que vamos a tomar nuestro pocillo grande, que lo ven acá, y vamos a tomar uno de los plátanos, ¿ya? Les voy a pedir que saquen cualquiera, que se vea más maduro, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que lo pelen, ¿ya? Y que lo echen dentro del pocillo. Hay que tener mucho cuidado con la basura que vamos produciendo. Así que, una vez que lo pelen y que la cáscara esté lista, la van a dejar a un lado, ¿ya? O la botan a la basura. Entonces, aquí está nuestro plátano. Me hacen dedito hacia arriba cuando todos estén listos. ¿Están listos? ¿Todos tienen su plátano dentro del pocillo? Genial. Entonces, ahora vamos a tomar nuestro tenedor y vamos a moler el plátano, ¿ya? Entonces, yo aquí les voy a mostrar cómo se va moliendo el plátano. Si el plátano está muy duro, tal vez tengan que aplicar un poquito más de fuerza, ¿ya? Por eso yo les decía que lo mejor es trabajar con plátanos que estén maduritos. Mientras más café es por afuera, mejor. Porque así el plátano es mucho más fácil de moler. Entonces, lo vamos a ir moliendo y nos va a quedar un pequeño puré. ¿Ya? Y lo voy a moler así. Les voy a mostrar cómo me queda. El plátano es una fruta que se usa mucho en la cocina vegetariana y vegana. ¿Por qué? Bueno, la cocina vegetariana y vegana no usan productos de origen animal. Hay muchas personas que no comen huevo y el plátano a veces puede servirnos para reemplazar el huevo en algunas comidas. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace panqueques, en vez de echarle huevo a la mezcla, le puede echar un plátano. Y el plátano lo que hace es aglutinar. Esto significa como juntar las cosas, que es lo mismo que hace el huevo. Entonces, yo estoy moliendo acá mi plátano y como pueden ver, tengo un puré de plátano. ¿Ya? Genial. Entonces, acá me falta un poquito de mezcla, así que lo que voy a hacer, si tienen otro plátano a mano, es... Acá hay una botellita. Si es que tienen otro plátano a mano, es echar una mitad de plátano más al pocillo. ¿Ya? Pero solo la mitad, porque no queremos que quede muy, muy mojado. Mientras más plátano usemos para nuestra mezcla, más avena y más coco y más polvitos vamos a necesitar para que absorban toda esa humedad. Entonces, yo aquí voy a sacar la mitad de mi plátano y lo voy a echar y lo voy a moler. Cuando hayan terminado de molerlo, quiero que me hagan así, manito hacia arriba, para saber que van bien. Y si tienen plátano en los dedos, pueden chuparse los dedos. Así que no se preocupen. Ya. Oye, qué rico está quedando. ¿Vieron su plátano? Oye, ¿no les contamos que esta cocina que estamos haciendo aquí es parte como de la ofrenda que se puede hacer en Día de los Muertos? Ya no sé. Sí. Usualmente, yo les había comentado que la gente cocina cosas para el Día de los Muertos. Usualmente se cocinan las comidas favoritas de las personas a las que queremos recordar. Y se arma un altar con toda la comida. Y también se comparte comida. Es muy importante. En la cultura latinoamericana, el sentarse a comer juntos es una parte esencial del compartir y del recordar. Entonces, por ejemplo, si a mi bisabuela le gustaban mucho las humitas para el Día de los Muertos yo preparo humitas. ¡Qué rico! Sí. Muy ricas las humitas. Entonces, ¿todos tienen molido su plátano? Dedito hacia arriba. Ya. Genial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra avena que está acá y echarla y agregarla de a poco. ¿Ya? Entonces, yo acá los voy a acercar un poquito para que puedan ver cómo lo voy a hacer. Voy a sacar el tenedor de adentro y voy a ir agregando avena poco a poco. ¿Ya? El secreto es que tienen que ir viendo cómo queda la mezcla. No tiene que quedar ni muy seca ni muy mojada. Entonces, se ven que yo le eché avena ahí adentro y lo revuelvo. Se va a ir formando como una pasta. Miren. Es como una pasta de desayuno. Entonces, le voy a echar un poco más. La clave es echarle avena hasta que ustedes vean que la avena va absorbiendo un poquito de la humedad del platano. Entonces, no queda como una sopita, sino que queda un poquito más espeso. ¿Ya? Entonces, que ustedes lo pueden como tomar con el tenedor acá y no se desborda tan fácilmente. Voy a volverlo muy bien. A ver, les voy a pedir que me vayan mostrando cómo va quedando su mezcla. ¿Ya? Voy a echarle un poquito más de avena. ¿Cómo van? Excelente. Y si se fijan, si se acercan a la mezcla que están haciendo, se van a dar cuenta de que huele dulce. Y esto es porque en vez de echarle azúcar o echarle leche condensada, nosotros vamos a aprovechar la azúcar natural del plátano que usamos. ¿Cómo van? ¿Van bien? Ahí los papis y las mamis pueden ayudar y aconsejar si es que creen que a la mezcla les falta un poquito más de avena. Van súper bien. ¿Van súper bien? Genial. Entonces, si se fijan, yo les voy a mostrar acá mi mezcla de avena y plátano. Está bastante como compacta. Miren, yo puedo tomar como todo eso de avena y plátano. No está tan líquido como estaba antes. ¿Ya? Entonces, les voy a esperar para que pasemos al siguiente paso. ¿Van bien? ¿Dedito hacia arriba? Sí. Genial. Hay muchos chefs aquí. Sí. Todos preparando la ofrenda. Muy bien. Genial, genial, genial. Vamos a pasar al próximo paso que es que vamos a tomar nuestro coco rallado. Vamos a hacer dos cosas. La primera es tomar dos cucharadas pequeñitas de coco y echárselas a la mezcla. Una. Dos. Esto nos va a ayudar a que se absorba más la humedad del plátano. Y lo otro que vamos a hacer es tomar nuestro platito pequeño y espolvorear un poco de coco encima. ¿Ya? Entonces, ustedes toman su platito, que lo tengo yo acá, y le echan un poco de coco. lo suficiente como para cubrir la superficie del plato pequeño. ¿Ya? Yo ahí le eché bastante. Y vamos a guardar nuestro coco rallado por ahora. Y vamos a dejar de lado nuestro platito pequeño por mientras. y luego revolver nuestra avena con platano. Aquí yo la tengo con un poquito de coco rallado. Cuando estén listos y listas me avisan. ¿Ya? entonces la mezcla va quedando mucho más compacta. Miren. Y huele muy bien además. La voy a dejar ahí un ratito. ¿Están ¿Están todos listos? ¿Hicieron lo que les dije que hicieran? Veo algunos platos con coco rallado. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Genial, genial, genial. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro polvito el que tengan ustedes a mano si es polvo de cacao o colacao o milo y le vamos a echar yo voy a partir con dos cucharaditas pequeñas. Entonces una y dos. Se los voy a echar encima. Cuidado que a veces el polvo salta un poquito. Y lo vamos a empezar a revolver pero con mucho cuidado. ¿Ya? Porque el polvo salta si es que lo revolvemos muy fuerte. Entonces aquí les voy a mostrar cómo lo voy revolviendo yo. Y se fijan que el polvo va a ir haciendo que nuestra mezcla quede un poquito más firme. Mientras más polvo le echen más se quita va a quedar la mezcla. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que partan echándole muy, muy poquito. ¿Ya? Dos cucharaditas es suficiente. Y después de revolverlo si creen que le falta más le echan un poco más. ¿Ya? Siempre es mejor que falte a que después la mezcla quede demasiado seca porque tenemos que recordar que después la avena va a absorber humedad igual. y se fijan que la mezcla va a quedar con el color del polvo que le echemos. ¿Ven? La mía quedó café porque le eché polvo de cacao. Yo creo que la mía está un poco humedad todavía entonces le voy a echar otra cucharadita más. ¿Cómo va la de ustedes? A ver muéstrame. Muy bien. Van súper bien. Genial, genial, genial. Le voy a echar otra cucharadita y lo voy a seguir revolviendo. Está quedando un color café muy, muy oscuro. Es porque el cacao es muy café y oscuro. Entonces va quedando así. Yo creo que mi mezcla ya tiene la consistencia correcta. Entonces les voy a esperar un poquito para que me digan cómo van. ¿Van bien? ¿Todo bien? Yo los veo mezclando. Genial. Muy, muy, muy bien. Tiene que estar lo suficientemente espesa para que después nosotros podamos tomarla y hacer bolitas. ¿Ya? Si es que ustedes empiezan a hacer las bolitas de las cocadas y se dan cuenta de que les falta un poquito de polvo no se preocupen pueden volver a echarlo a la mezcla y le echan otra cucharadita de polvo. ¿Ya? Eso debería ayudar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner frente de nosotros nuestro plato grande nuestro pocillo con la mezcla de cocadas y el pocillito con el coco. Entonces aquí se los voy a mostrar. Tengo mi pocillo con la mezcla mi plato con el coco rallado encima y un plato más grande ya que este va a ser el plato en el que vamos a poner nuestras cocadas cuando estén listas y luego las vamos a poner en el refrigerador un ratito ¿Ya? Para que se las puedan comer después. Igual quedan ricas si uno se las come al tiro pero yo aconsejo dejarlas en el refrigerador para que se pongan más duritas. ¿Ya? Entonces nos vamos a subir las mangas es muy importante si es que no estamos usando una polera manga corta para que no nos ensuciemos y con las manos limpias vamos a tomar un puñadito de nuestra mezcla yo les voy a mostrar el que yo tomé es de este porte y vamos a hacer una bolita con mucho mucho cuidado y cuando nuestra bolita esté lista miren la mía ya está lista la vamos a rodar por el coco entonces ruedo 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 y luego de que haya quedado cubierta cubierta por el coco la vamos a dejar en nuestro otro platito entonces si se fijan aquí está nuestra cocada cubierta por coco ¿ya? se la dejamos en el otro platito descansando y volvemos a tomar otra lo otro que pueden hacer si es que no quieren ensuciarse tanto las manos porque las mías están sucias con el coco es que pueden tomar la misma cuchara con la que echaron polvito y usarla para moldear la masita de las cocadas entonces vamos a repetir esto hasta que ya hemos usado toda nuestra mezcla pueden hacer cocadas más pequeñas cocadas más grandes ahí depende de ustedes yo cuando practiqué esto hice una cocada gigante monstruosa y quedó muy buena entonces la pasamos por el coco y la dejamos sobre nuestro platito ¿cómo van? ¿va todo muy bien? yo voy a mover ahí para que las puedan ver mejor ya están pasándolas por el coco genial tienen que pasarlas por el coco con cuidado ¿ya? porque la idea es que queden cubiertas pero que no se nos desarmen si es que se les desarma tienen que volver a armarlas de nuevo ¿ya? hay que hacerlo con mucho mucho cuidado y otra cosa que es muy interesante sobre la comida y el día de los muertos es que usualmente el tiempo en el que se prepara la comida es decir por ejemplo si yo hoy quiero hacer humitas para mi viejabuela yo mientras estoy haciendo las humitas las estoy recordando entonces el hacer comida al cocinar es también una práctica de memoria y de recuerdo vamos a acá tenemos nuestra tercera cocada con un plátano y medio deberían salirles aproximadamente siete u ocho cocadas de un tamaño decente las pueden hacer un poco más pequeñas si quieren y ahí les van a salir más entonces sigamos echándole coco y si se fijan yo estoy rodando la cocada muy suavemente por el coco ya para que no se me desarme y las vamos dejando en nuestro plato ya ¿cómo van? después les voy a pedir a todos que me muestren sus cocadas ¿tenemos alguna pregunta Javi? no hasta ahora está todo el mundo muy concentrado terminando las cocadas ya genial recuerden que si tienen alguna duda al final van a poder hacerlas y que en todo caso esta sesión va a quedar grabada en YouTube por si se pierden algún paso si la quieren repetir con algún amigo o la familia y acá pueden hacer cocadas con todos los sabores que quieran así es incluso yo me acuerdo que cuando pequeño había como un squeak que era de frutilla me pregunto cómo quedarán las cocadas con un squeak de frutilla qué rico me queda muy poca mezcla me quedan dos cocadas cómo van ustedes bien 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 si genial entonces nosotros les vamos a pedir que después de dejar las cocadas reposar por un par de minutos tienen que dejarlas en la parte de abajo del refrigerador no en el congelador ya porque si no se van a poner muy duras y no se las van a poder comer y se van a frustrar así que por favor no las pongan en el congelador tienen que dejarlas en la parte de abajo y yo creo que 15 minutos o 20 minutos es tiempo suficiente ahí va a depender también de la potencia de su refrigerador si su refrigerador es muy potente puede que se necesiten menos minutos ya entonces mi última cocada y les vamos a pedir que después de que las hagan cuando ya estén duritas y pasadas por el refrigerador y las hayan probado que nos manden en nuestro whatsapp de la biblioteca fotos de ustedes comiéndose las cocadas así nosotros podemos compartirlas como parte del taller y también nos pueden contar si es que les gustó la receta de cocadas si es que creen que podríamos agregarle algo más a nuestras cocadas así cuando también hagamos este taller en el futuro podemos irlo mejorando a poquito perfecto entonces veamos como han quedado sus cocadas y límpiense las manos después de hacer todo esto ya muy muy importante de hecho y ahora voy a ir a sacar una servilleta para poder líquida la servilleta va a quedar un poco cochina pero es normal ya a ver muéstrennos sus cocadas así es que ya las terminaron wow quedaron muy muy buenas sí recuerden como les dijo ya no refrigerarlas para que agarren consistencia sí y que también nos decían ahí por el chat las cocadas también se pueden rellenar como con frutos secos malvaviscos bueno no es tan sano llenarlo con dulces pero también se puede hacer con lo que ustedes quieren si quieren pueden hacerlo sí yo recomiendo con frutos secos si les gustan las pasas también venden cranberries deshidratadas las pueden echar a la mezcla y queda muy 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 bueno también lo que se puede hacer son como bolitas de desayuno entonces ahí pueden echar avena pueden echarle no sé semillas de zapallo o de maravilla y con el plátano queda genial ¿ya? sí todos terminaron con